Estamos realizando el stand de control de presión arterial y glucemia que hacemos todos los años, desde hace unos 10 años aproximadamente, que es para hacer un chequeo preventivo y detección precoz en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. ¿Cómo es la respuesta de la gente de la comunidad universitaria? Bien, muy bien, muy bien, muy buena siempre tenemos, de hecho lo venimos repitiendo hace tantos años porque tenemos muchísimos controles y también nos ha permitido detectar personas con problemas, entonces esto es un disparador para que se empiecen a hacer controles más profundos, así que la respuesta es excelente siempre. ¿Hasta qué hora van a estar? ¿Cuáles son los controles, los análisis que hacen? Los controles que hacemos es una toma de tensión, luego un chequeito, se pincha el dedo y se extrae un poquito de sangre, se toma una con una lanceta y con una tira, se hace el control de glucemia en el momento, no lleva más de 5 minutos y eso ya te da un panorama de la situación presión arterial y glucemia. Y con esos datos si surge algo, como dije recién, se lo aconseja para ir a un médico y si no, bueno, le sirve como un control médico. Y estamos hasta las 14 horas, empezamos a las 10 y vamos a estar hasta las 14 horas aquí en la universidad. Y la importancia de sostener en el tiempo este tipo de controles, reforzar la prevención. Sí, es muy importante en general en lo que refiere a diabetes, con un control anual en una persona sana, un control anual es suficiente, así que bueno, es como que estaríamos cubriendo ese estándar de chequeo con un control anual de glucemia. En quien ya tiene un problema, obviamente ya los controles son otros, así que es muy útil, muy útil para la población. ¿Están trabajando con la gente de enfermería? Sí, siempre lo hacemos con ellos en una forma colaborativa, ellos nos brindan de estudiantes y docentes y nosotros, bueno, conseguimos los insumos generalmente con algún laboratorio que también nos brinda los elementos, entonces podemos llevar adelante una actividad con muy bajo costo y muy útil.